Si está buscando el mejor administrador de propiedades en CapCana, no busque más, Rosangel Jiménez. Sin duda, ella trabajará más duro para usted de lo que trabajaría usted mismo. Los dueños de propiedades no tienen nada más que cosas buenas que decir sobre ella. Su profesionalismo, buena comunicación, increíble honestidad y transparencia se combinan para convertirla en la mejor administradora de propiedades de CapCana. Ella es muy receptiva, una buena comunicadora pero lo más importante, amable. Sus clientes dicen que es un placer hacer negocios con ella y una excelente persona de contacto para dirigir su equipo de administración de propiedades.